chicos nuevo trailer nueva temporada nuevas cosas nuevos cosméticos nuevo absolutamente todo pero es que todos señores todo el día de hoy les vengo a traer este nuevo vídeo en la ocasión de puedes ver el trailer de la temporada 5 de halo infinite recogning significa que no sé qué significa en español pero pero bueno este la cosa es que en este nuevo trailer vamos a ver algunas cositas nuevas y todo lo que nos trae la temporada 5 por así decirlo cabe decir que en la previsualización podríamos notar en la pantalla por así decirlo de de inicio del trailer podemos notar una pues antes de darle clic al vídeo pues podemos notar unos spartans unos spartans que están corriendo de un spartan que aparentemente parece estar como que infectado de un parásito en este caso estaríamos confirmando creo si no estoy mal el regreso de los flores ajeno sin embargo no hay que hacernos muchas expectativas porque tal vez no estén al inicio de la temporada ya que hay unas cosas y otras cosas que si han surgido y no han surgido y han sido muchos problemas la verdad también podemos notar acerca de estos spartans que están corriendo que uno tiene como el mítico casco eo de que pues este casco para mí en lo personal a mí es de mucho mi gustos y de mis agrados y pues que les digo y bueno ya estamos aquí en el trailer vamos a empezar a checar lo que viene todo esta nueva temporada lo que nos va a traer y todo eso así que vamos a darle de una vez déjenme nada más lo pongo en hd vamos a darle de una vez ¡Suscríbete! 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 Dios mío, señores ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Dios mío ¡Hostia, hostia, hostia! Y bueno, como pueden notar, en el trailer aparecen muchas cosas que hay que analizar, que hay que contener. En primera instancia regresa el modo de juego de Halo 4 Extracción. Tenemos nuevos aditamentos hacia los Spartans en un modo de infección. Tenemos nuevos mapas, sobre todo este que se está mostrando, que aparentemente tiene como unos picos que son como los aguijoneador, por así decirlo. Tenemos otro mapa llamado Forbidden, que pues aparentemente tenemos, pues digamos, IA o Inteligencia Artificial, que pues sale en cápsulas, que son Grunts, que me da mucha risa como hacen esto. Le cae encima otro, por colmo, y así sucesivamente. Entonces tenemos, tendremos de regreso el modo más esperado de toda la historia, que vendece siendo Fire and Fight, creo que así se llama. Tendremos un nuevo cross-core de cascos en general en las armaduras. Tendremos el regreso de la Mark 6, 6 y 16. Y esta pantalla se llama Brock Recon, que es lo que les decía, el regreso del casco EOD, que ahí se ve claramente. Y esto llega el 17 de octubre, o sea que literalmente hasta la otra semana llega todo este contenido. Así que toca actualizar. Pero sí, en primera instancia, podremos notar muchas, muchas cosas. En primero podremos notar lo que vendrá a ser siendo una escena de unos Spartans caminando, disparando. Nos muestran Season 5, y aquí es lo que les comentaba. El regreso del nuevo mapa, del nuevo extracción modo, reimaginado, o sea reimaginado básicamente. Es un modo de juego mejorado, por así decirlo. Tenemos nuevos scoutings en armas, por lo que vemos aquí. Tenemos diferentes muertes, por así decirlo, de estilo flot. Tenemos las armaduras inspiradas en los flot también, para ser exactos. El nuevo mapa de arena, Prince. Que pues aquí podemos notar que se va mucho más al parecido de que es de los Covenant, pero a la vez de los Forerunner. Y a su vez, como si fuera una zona, por así decirlo, de excavación. Por lo que nos muestran. Nos muestran más y más los scoutings, las armas y todo. Nuevo mapa de arena, Forbidden. Que en este caso, pues es como les decía, trae los nuevos IAs, por así decirlo. La escopeta que chula se ve, la neta, aunque pues de mis agrados no es mucho. Se ve interesante que el nuevo pase de batalla, aparentemente, va a ser referente hacia los Flots. Es una cosa un poquito extraña, porque pues hay demasiadas cosas que trae. O sea, wow, me impresiona. Se ve cool esa mamada, la verdad. No sé si es un efecto de mardura, o es realmente como tal armadura en sí. Aditamiento de IAs en Forge Creation, básicamente, para los creadores de Forge. Que quieran poner esos mapas Forge, pues pueden poner ahora IAs, por lo que estoy viendo, lo poco que nos dan. Más XP en Custos Maps, básicamente ganaremos mucho más XP en los nuevos modos de juego de los creadores de contenido. Bueno, pues, el equipamiento de los cascos cross-core en general de las armaduras. El nuevo, nuevo rango de héroe que nos desbloquea el skin del jefe maestro como tal, que muchos de nosotros aquí presentes van a querer conseguir. Es todo lo que nos muestra. Y un pequeño vistazo a lo que voy a estar haciendo el rifle de bandido, que me encantó como se ve, Dios mío. Me encanta, es que miren ese rifle, Dios mío, miren ese rifle, madre santa. Ya no pude conseguir el anterior, pues consigo este, chingados. Es que se ve hermoso. Se ve hermoso, cabrón. Aquí llega el Brut, y nos despide con eso. Pues, está, está, está muy, muy interesante, por cierto. Cabe recalcar, cabe recalcar que está muy interesante los nuevos, los nuevos modos de juego que nos van a traer, que son tres, creo, si no es de mal. Tres modos de juego nuevos. Tenemos varios coatings estilo float, que ojalá y se hagan así, por favor. Y... Y pues, los nuevos cross-core. Tenemos cross-core de lo que son visores, ahora tendríamos el cross-core de los cascos. Que recuerden que el cross-core es poco a poco, tampoco es que vaya a ser todo en general al 100%. Pero... Pero me parece algo muy, muy interesante. Pero sí, más gente, espero que este video les haya gustado, era estar un vistazo nada más a la nueva temporada del... Halo Infinite, espero que se les sea de su agrado y que lo esperen con ansias, porque yo la verdad creo que voy a... Voy a tocar recargar para... Cumplarse todo el pase de batalla. Creo que esta vez me voy a tener que desbloquear los 25 niveles, no lo sé, yo checaré qué pedo. Pero sí... Toca plata por gastar, cabrón. Nada más que decir, nos estaremos viendo hasta un próximo video. Se me cuidan, muchas gracias por ver y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!